¡Gracias! ¡Vamos ver... Chusos famosos... Lónica... ...30... Está bom, Guilherme? É claro... Claro que o de seu na vida... Os que está tomando esse caminhão da lá... Ah... Esse aí não dá para encarar não... É... Prepara para correr aí, cambada... Não garanto que ele não trepa aqui não... Saleiro aí não é nada para ele ó... El peor es que el filmador es el que morre, ¿no? Porque el filmador no cofre. Estas fachas están atrapalhando el rollo. Eso, hermano. Nuestro parceiro y colaborador de la Lega Sol, Juradí. Agradece ahí. La presencia de nuestros colaboradores. Los participantes que están aquí. Los queridos Sininho. También el Chiquinho, la van. Aquí del bar de Santa Rita. Los amigos. Los participantes de los participantes de los participantes. 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 Por favor, en la medida de que llega hay que agradecer a todo el video pasado, ¿no? Está bien que ahora tengo o Vegas. Eso es el trabajo de editarlo... ¡Suscríbete! 3 bolas, 2 reais Sobra, sobra! Estoura, giro Isso, olha aqui, giradinho Emerson, é o Hells? Hells! El Sí El Álvaro está ahí, brincando con el reos El reos no es reos Tira el reos Tira el reos Es violento No Este vivo ahí está con No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.